Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Hablaremos de las negociaciones del salario mínimo que se encuentran estancadas, mientras los diputados de la Asamblea Nacional se recetan un incremento de salario de más de 5.000 Córdobas. Y más adelante en el programa hablaremos sobre las denuncias de competencia desleal que han hecho los empresarios de la Cámara de la Construcción. Empezamos con el tema del salario mínimo. Mañana es la última sesión de negociaciones de la Comisión Tripartita. Y mientras el COSEP, los empresarios, proponen un incremento de 8.25%, válido para dos años, los sindicatos demandan un mínimo de 12% para este año 2018. Y si no hay acuerdo, le corresponderá al Ministerio del Trabajo tomar una decisión por decreto. Nos acompañan los dirigentes sindicales José Espinoza de la Confederación de Unidad Sindical CUS, Nilo Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes CGT. Buenas noches, Nilo José. Gracias por estar con nosotros. La posición de los sindicatos en esta sesión última de mañana, ¿tiene consenso la propuesta sindical o llevan diferentes propuestas? Por lo menos hay coincidencia en el 12% e incluso favorecer al sector del campo. El problema que se plantea es que nosotros ya tenemos tres secciones que mantenemos el 12%. El COSEP lo mismo, el 8.5%. Le correspondería, como usted dice, a la Ministra del Trabajo, por ley, un decreto legislativo estableciendo el salario mínimo. Que no puede ser menos del 10.38%, que es lo que dan las cifras oficiales del Banco Central, al sumar el crecimiento y la inflación. Eso, el COSEP siempre ha dicho que hay que atenerse a la ley cuando no ha habido acuerdos. Y así nos ha llevado y la ministra ha respetado eso. Ahora vamos a reclamar que se respete esa condición porque de otra manera estaríamos violando la ley. Ahora, la propuesta de dos años del COSEP no corresponde. No corresponde, le corresponde más bien a la Asamblea Nacional reformar la ley de salario mínimo y ponerlo en dos años, si fuera el caso. Pero no, ahorita está a seis meses y hemos accedido a que sea negociado por un año prácticamente, dividido en dos tucos, por decirle de alguna manera, que es cada seis meses se da una parte de lo que se acuerda. ¿Es posible llegar a un acuerdo en esta reunión de mañana? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? ¿Las dos partes deben de ceder un poco y encontrar un punto intermedio? ¿O van a mantener ustedes 12% y el COSEP 8.25? Bueno, para decirte en primer lugar, yo tengo algún criterio tal vez un poco diferente, porque cuando yo oigo hablar de la mesa tripartita, estamos hablando de empleadores, trabajadores como sus organizaciones y el gobierno. Eso significa que debiera de haber una propuesta del sector oeste empresarial, una propuesta de los sindicatos y una propuesta del gobierno. Yo nunca he visto en mi vida una propuesta del gobierno. El otro concepto de que se manifiesta de que el 10.38 es porque aquí solo se tocan dos elementos en la mesa de negociación de salario mínimo, pero dos elementos que no son cerrados, porque el elemento dice en la misma ley 6.25 que son crecimiento, inflación y encaminarse hacia el 100% de la canasta básica. No dice que te van a dar el 100%. ¿Cuál es el costo actual de la canasta básica? El último dato, 13.187.41. ¿Y el salario mínimo vigente? Hay gente que con dificultad actualmente está alcanzando el 28, los más bajos, el 28.65%. En el sector construcción, que es un poco mejor el salario del ayudante de construcción, digamos, tiene el 64%. Pero aquí hay del 40, del 50 y hasta del 28.35. O sea, el déficit que tenemos frente a la canasta básica, los actuales salarios, son grandísimos. Además, ¿qué es lo que ha pasado? Como solo se tocan dos elementos en negociar, y yo no veo una comisión tripartita, la veo bipartita, entonces, ¿qué sucede? Desde ese punto de vista, no avanzamos jamás en mejoría para los trabajadores. Y todas las negociaciones que se han dado en estos últimos años, que si bien es cierto, es cada año, y como dice José, el 50%, una parte a partir del 1 de marzo y la otra 50% a partir del 1 de septiembre, pero ¿qué significa? La mejoría no existe. La mejoría simplemente es un decir, porque lo que se hace es, no es que hay un incremento de salario, lo que hay es un ajuste de salario acomodado, pero al final la mejoría no existe. ¿Cuál es la posición de los sindicatos que son, digamos, afines al partido de gobierno? Nosotros los invitamos también a este programa, sus colegas representantes de la CST, se excusaron por diferentes motivos. Ellos también respaldan el 12%. Sí, lo están respaldando en este momento, lo que no sé si se lo van a mantener, porque bien dice Nilo, la posición ahí está, pero el gobierno, que es otro empleador, porque él representa a los trabajadores del sector público, negocia o acuerda, por otro lado y es vía a la Asamblea Nacional que le dan aumento a los profesores, le dan al sector de la salud, educación y a los empleados públicos. Entonces creo que, aunque la diferencia es que aumento general no es al salario mínimo, en esta oportunidad los compañeros que participamos en el MUSIN, Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense, pues hemos acordado mantener el 12% hasta, y no inamovible, pero definitivamente para lograr el virtuoso consenso, que no es otra cosa que el acuerdo en el desacuerdo, pues sencillamente tendrá el COSEP que desmontarse de donde está, para nosotros ir buscando dónde, en qué parte nos vamos a encontrar, porque de otra manera, la suerte está echada. Yo le dije, ministra, si esto sigue así, prepárense ya el decreto, y lo va a preparar el 10.38, porque eso es lo que establece. ¿Cuáles han sido los antecedentes de la manera de actuar del Ministerio del Trabajo? Porque esta no es la primera vez que se lleva un estancamiento y que el Ministerio del Trabajo finalmente es el que decide a través de un decreto. ¿En años anteriores esto ha ocurrido? En ese caso, los que han estado de ministro del Trabajo, hay que reconocer que se han apegado a respetar la ley. La ley en los dos elementos. O sea, ninguno se atreve a tocar el tercer elemento, ni los empleadores, ni en esta parte lo que le corresponde al ministro, simplemente hay crecimiento e inflación. Por eso es que José manifiesta 10.38, porque menos de eso no puede ir a firmar menos de eso. El que firme menos de eso está violentando la ley y está aceptando la posición de los empresarios de irrespetar la ley. Dice, si ya la irrespetamos y los acompañamos a ellos a irrespetar la ley, pues van a irrespetar más de lo que han irrespetado todo el tiempo. Esta semana se conoció una decisión en la Asamblea Nacional de aprobar un incremento en el salario de los diputados y algunos también asesores de la Asamblea Nacional, que tiene un promedio de incremento como de 5.000 Córdobas, ¿no? Quedan con un salario de 3.260 dólares. Ustedes han expresado una posición de rechazo en relación con ese incremento. ¿Puede modificarse esa decisión de la Asamblea? Yo no sé si estarían dispuestos. Yo creo que se les filtró, porque tengo entendido que otros años lo han hecho. Y es, según dicen ellos, es la compensación por el deslizamiento de la moneda. Pero es desacertado en un momento en que se está peleando por centavos que salga que llevan un salario mínimo de aumento cada diputado. Entonces, en eso molesta y ya he visto las reacciones de la gente del pueblo criticando, porque dicen, ahí estaba, he visto que han sacado cuentas cuánto cuesta cada una de las leyes, millones. Y entonces, creo que definitivamente que merecen, deben de merecer y que tienen derecho y todo, pero también los trabajadores que producen bienes, servicios, tienen derecho a tener un salario, como dice la OIT, digno, decente. De no hacerlo, pues no se está contribuyendo a las necesarias combates a la pobreza que este gobierno ha dicho que está implementando. Ahora, en la Asamblea hay varios diputados que también son sindicalistas o que llegaron ahí, pues, por el camino de las organizaciones sindicales. ¿Qué posición tienen ellos en relación a la, digamos, demanda de ustedes en relación al salario mínimo y a ese incremento para la Asamblea Nacional? Yo quisiera decirte que no me gusta opinar cuando está un dirigente sindical. Yo lo veo como diputado ahí en la Asamblea Nacional. Lo que sí es de que hay algo que a mí me preocupa. ¿Por qué en la Asamblea Nacional se pueden tener tantas virtudes de tener tanto dinero? ¿Por qué puede haber también, no solo para que hablemos de la Asamblea, hablemos de tantos salarios que hay en otras instituciones? ¿Por qué pueden pagarse tanta plata? ¿Y por qué a los trabajadores siempre se les niega cuando estamos reclamando? Ellos, como diputados, tienen que rendir cuenta mañana. Pero nosotros, como clase trabajadora, decimos, ¿por qué a nosotros se nos niega? ¿Por qué a nosotros no se nos permite que ni siquiera comer? Porque no es posible que aquí un trabajador, sea cualquier trabajador que sea, no tenga derecho, pero ni a ganarse lo que es la canasta básica libre. Porque aquí no es simplemente hablar del salario mínimo. Aquí hay que ver que el que gana más de 8.333 pesos viene al IR y le quita del excedente el 15, el 20, el 25 y hasta el 30% de los asalariados. Entonces, aquí hay un complemento que se llama impuestos sobre la renta, que lo tienen en 100.000 Córdoba, que también un estancamiento para los asalariados en este país. Mientras arriba hay otras políticas. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, su conjunto de quienes lo conforman, es una ingratitud la que están haciendo frente a la clase trabajadora que estamos demandando. Una miseria, porque cuando dice 12%, José, mantenemos 12. 12 no es nada en este país frente al alto costo de vida. Si aquí el problema que debiera de haber es una política gradual de que cada año pudiéramos tener cobertura para mejorar la situación de los trabajadores. Si alguien tiene, agarra el 40% ahorita de lo que vale la canasta básica y tiene un déficit del 60%, de acuerdo a la misma ley, 6.25, ¿por qué no trabajamos en decir, vamos de aquí a 8 años a alcanzar el 100% de la canasta básica? Eso fuera la realidad. Ese es el tema del salario mínimo. Vamos a una pausa y regresamos con el otro tema de discusión de la noche. Los empresarios de la construcción denuncian que existe una competencia desleal en ese sector. La pregunta es, ¿afecta esto a los sindicatos? ¿Afecta esta situación a los trabajadores? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.